Vamos Venga, que quiero ver los quedadores profesionales Venga, que quiero ver Como veráis Por la derecha Venga Te frenas demasiado Venga, que esto va a ser divertido Muy divertido Venga, que quiero ver Venga, que quiero ver Venga, que quiero ver Y vamos ahora a ir a la casita Y... corte Venga, que quiero ver